¿Está listo? 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 la puta es una rata gigante no vete, vete a grabar es una rata yo creo que si creo que el tornillo está muy adentro es que va a salir esa madre es una rata gigante 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 no las... Sigue, soldado, pero ves que está así. ¿Nos arriesgamos? Fado, nada, tú ya sigues. Fado. Esta paso ya ha quebrado. El cristal no va a aguantar. A ver, espera. Duro. ¿Cuánto pone? Te malo, vato. ¡Qué arda! ¡Troya! Ahí te va. ¿Cómo el otro? Se no se queje. Fabricio, se nos va a derrotar el horno, güey, completo. ¿Ya con eso? ¡No échale más! Los cristales se acuerdan. Yo quiero que se acuerdan. Ya estaba el crisol, güey. ¿Se picó el crisol? Se derritió todo, se cayó todo. Todo el cobre se cayó. Venlo, venlo. ¿Está derritido? Está derritido. ¿Está derritido? ¿Está derritido? Sí. Pero... ¿Vuelve a poner con el guión? ¿Está derritido? ¿Está derritido? ¡Está derritido! ¡Está derritido! ¿Está derritido? No, nada. Espérate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.